Siempre cuando usted habla para putear a alguien, no hable de Alberto. Alberto es una aspirina, el cianuro es Cristina. Porque todos dicen el gobierno de Alberto, no es el gobierno de Alberto. La que hace todo este desastre, acá hay dos casas rosadas, una casa negra y una rosada. El Instituto Patria es la casa negra de donde sale la usina de cantidad de mierda que largan ellos. La casa rosada va a mostrar el cuadro de Belgrano, canta con la guitarra, no que hace Alberto. Por eso, hola Lu, por eso tenemos que estar muy preparados. Viene un año muy bravo, muy difícil, muy difícil. Anoche tuvimos un gran programa en A24, medimos bárbaro, ahora va a llegar el rating. Estoy muy feliz, pero se ve que la gente se va inclinando, el pueblo quiere saber de qué se trata. La gente quiere empezar a saber, se hinchó las bolas de los programas de espectáculo, los puteríos. ¿Quién se queda con los huevos de Maradona? La gente quiere saber qué le está pasando con ellos. ¿Qué pasó? ¿Quién se comió la Argentina? Además, esta basura de andar entregando indiscriminadamente el patrimonio, la hidrovía, con negocios de vaca narvaja, hijos de un montonero, gente de mierda. Bueno, esto a la larga, vieron los montoneros, fíjate, Firmenich, perdía, quieren quedarse con Bariloche, con los lagos, con la excusa de los mapuches, este se queda con la hidrovía, se reparten los montoneros los pedazos de la Argentina. ¿Se va a permitir eso? Y no sé, hay gente que está podrida, hay viejas que están lavando la cacerola. Y una más judicial que es compleja de contar, te la voy a hacer lo más sencillo posible porque el fallo es muy extenso. Cámara de casación pasó algo importante ayer que complica otra vez a Cristina. ¿Por qué? Porque en la causa PUF, que todavía está, la causa PUF es cómo armaron una causa judicial en Dolores para destruir la causa Cuadernos. El padre del juez de Dolores, Juan Ramos Padilla, dice que había que sacar de la investigación a Ercolini. Ercolini es el juez que vos lo conociste porque habilitó abrir la caja de seguridad de Florencia Kirchner y por eso a Ercolini lo detesta el kirchnerismo. Ah, encontraron la guita fugada. Encontraron la guita fugada. Entonces pidió recusarlo. Y hubo un camarista, el abogado de Cristina, Boico, que dijo sí, Ercolini, es tendencioso en su fallo, hay que apartarlo. Boico, repito, porque hay que decirlo todos los días, abogado de las madres, entró con justicia legítima a la truchada esa a Comodoro Pi, como juez subrogante con Frontin, Manosearon las causas Otesur y Pacto de Gran, y como premio a la lealtad fue puesto como camarista. Y entonces la Cámara lo que resolvió ayer es que, ante un pedido del fiscal Stornelli, que se considera víctima del operativo PUF, que Ercolini tiene que seguir investigando y que el que hay que recusar es a Boico. ¿Puede salir Stornelli al aire? Pregunto, a lo mejor no quiere hablar de esto. Sí. Conclusión, quisieron apartar a Ercolini y la Cámara le terminó diciendo, no al lugar, el que se va es Boico. Ah, bien. O sea, le salió el tiro por la culada. O sea, que el único que le podía defender el gol era Boico y le salió mal. Se tendrá que seguir investigando, pero las investigaciones tienen que ir por su curso normal, no podés sacar a un juez porque yo considero que es mi enemigo basado en que me cae mal, o que hice una investigación judicial que me comprometía. A mí me cae mal Boico y sin embargo no lo sacaban. Pero Boico está complicado porque ellos cometen el error de ser bocones. Entonces Boico dice abiertamente en una entrevista, no, es lo fair, Cristina no hay que investigar, es violencia machista. Listo, ya está. Y yo prejuzgo. Es como que Stornelli diga acá al aire, no, Cristina es una delincuente. Ya está. No lo dice de esa manera. Hace su trabajo, hace su investigación. No, pero mostrás tu línea. Claro. Vos no podés prejuzgar. Claro. Una vez que cazó una mosca como periodista, cuando yo investigué a Boico y Frontín, en Comodoro Pi, en el gobierno de Macri, que manoseaban las causas, que se llevaban a la casa, que nadie me dio pelota, nadie me dio pelota, ni el mismo Macri. Ahí están los errores de los amarillos. Bueno, cuando yo investigué que la causa Pacto de Irán, que después fue, ¿cómo quedó Pacto de Irán? Pacto de Irán, hay que ver qué resuelve la Cámara. Hoy Cristina tiene una victoria de cinco minutos, podríamos decir, porque hoy están sobreseguidos, pero la Cámara, para mí entender, va a terminar pasando como en estas cuestiones. Porque eso está manoseado de Comodoro Pi, flaco. Eso yo lo denuncié, Boico mismo. Y Frontín se llevaron a la casa. De hecho, por los empleados de Comodoro Pi, por la mujer de un juez que labura en Comodoro Pi. Cargaron un sábado las cajas en el auto. Estaba la doctora Figueroa ahí en el piso. Entonces, realmente, y después, ¿sabés qué pasó? Fingieron un robo en el despacho de la doctora Figueroa, que dicho por la secretaria, me dijo, nadie robó nada. Llegué, abrí con la llave. Es más, me dijo, hay una ventana que da a un destacamento policial ahí o algo. Y esa ventana estaba cerrada. Nadie entró por ningún lado. Lo único que faltaba era un cuchillo de asado. Que se ve que alguien lo llevó para comer un asado. Una cuchilla, esa tramontina. Vos fijate qué importante que es la definición en el Consejo de la Magistratura. Porque son los que echan a los jueces, o ponen a jueces, o le aumentan el cargo a los jueces. Es tan importante esa pelea como para tener una justicia independiente. Y creo que va a ser la definición que más va a... Por eso, por favor, hoy, los senadores, ayuden al pueblo. Vote por una justicia independiente. Porque saben qué pasa. Ustedes votan para Cristina. Y mañana los cagan a ustedes con la justicia. Con la misma justicia obsecuente de Cristina los cagan a ustedes. Hay que ganarles esta batalla porque están haciéndole mucho mierda a la Argentina. Mucha mierda a la Argentina. ¿Qué dice la gente? Nos manda mensajitos al 11 50 26 86 30. Buen día, Babi. Equipo, creo que los carteles los hizo poner Cristina, dice, para victimizarse. No, bueno, no. Suposiciones no. Esperemos la justicia. Dice, las piedras ahora, los carteles, es muy llamativo, María. Sí, eso sí. Hola, Babi. ¿Cómo va la investigación sobre los carteles de Eje Estapo Pro con la cara de Macri y Bullrich? ¿Ya están detenidos los culpables? Saludos, Fernando de Caballito. Ah, ¿te acordás cuando nos salieron como los nazis? No, porque terminamos bailando siempre al son de Cristina. Entonces, Cristina te dice que es víctima y el tema, tienen una gran capacidad de imponer la agenda de lo que vamos a hablar. Siempre. Entonces, los carteles de Macri, bueno, por algo será. Es como inventaron a la feminazis. Entendés, victimización de la mujer. Encontrás a una mujer vendiendo falopa y dices, ay, porque soy mujer, me agarraron. No, porque vendés falopa. Hicieron todo, pero tienen todo tan organizado, tan organizado, tan organizado, para cagarnos. Que nos dormimos, ¿viste? Y eso fue el gobierno de los pelotudos estos anteriores. Que decían, no, ¿viste? La gente se da cuenta. La gente no se da cuenta. La gente cree lo que vos le decís. Yo mañana digo que soy Batman. La gente va a buscarme la capa cuando salga a la calle. Porque la gente cree lo que le decís. Por eso no hay que engañarla. Pero cuando la engañas, cree y compra. Entonces, han comprado que Cristina no robó. Han comprado que Cristina es víctima. Han comprado que Máximo Kirchner, los millones, la fortuna que tiene, era heredada del padre que era abogado. La gente no... Porque, además, vos ponete en lugar de la gente. La gente, vamos a ponerlo como uno solo. La gente no tiene obligación de saber de leyes. No la tiene. Tampoco tiene la obligación de saber qué hizo Néstor. Si afanaba Guita con la 1050 o no. Tampoco tiene la obligación de saber qué fue de la vida de Lázaro Báez antes de Néstor. Tampoco tiene la obligación de saber si Vudú es dueño de edificios o no. La gente no es investigador privado. La gente tiene problemas en comer, en ir al supermercado, en tratar de llegar al kilo de carne. Entonces, no tiene la cabeza que nosotros, con la maldad que tenemos de periodista, nada, pará un poquito. Lo de los carteles, pará que por ahí son ellos mismos. No tenemos esa. A ver, nosotros hilamos fino, hilamos fino, ¿no? Nosotros buscamos si el cartel se lo puso Pepe Alvistro porque la ninguneó a la mujer. Si el cartel lo puso otro de Pepe Alvistro y Pepe puso un testaferro. Si Pepe Alvistro no lo puso, la gente dice, ¿quién es Pepe Alvistro? ¿Por qué estamos hablando de Pepe Alvistro? ¿De qué estamos hablando? Y además por un cartelito de mierda. Mirá los quilombos que tengo yo. No puedo pagar la luz. Me vienen cinco veces más guita de impuesto. No puedo pagar el gas y no va a haber, además. Si salgo a la calle me pegan un cuetazo. Si salgo a laburar me pegan un cuetazo. Si me quedo en casa me entran y violan a mi mujer. Esos son los quilombos. Estos pelotudos están con China, con Rusia, el Che Guevara, los fundamentalismos. Está el pibete Kicillof que es un cuadrado hablando de las revoluciones de Maoistas. Son rústicos, son analfabetos que están en un lugar donde no les corresponde. Estos son los mismos que mandaban a la luna tres monos. Si no los manejás de abajo se estrellan. Y realmente los monos estos se van a estrellar. Porque si los de enfrente somos gorilas. Estos son monos tití que por un maní saltan de árbol en árbol. Realmente. Sí. ¿Terminó ya todo lo que tenían para hoy? No, hay audios que tienen que ver con la política. Se rasca bastante la chaucha. Mirá. Qué bien que estuvo ayer este pibe. Martín Lustó. Lustó. Sí. Muy maravilla, Lustó. Además nos haces entrar con menos diez. Tengo un director del Banco Central. Para ver qué es fuga. Si juegan al truco, se van al mazo con un rey. Con el retruco. Son cobardes. Enseguida le empieza a temblar la peli. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué van a hablar del blanqueo si los que se afanaban la guita son ellos? Sí. ¿Entendés? Sí, la fuga. ¿Cómo calificas una cuenta provincial de 600 mil millones que giras al exterior? ¿Eso qué es? ¿Fuga? Pero, no, pero además, no solo esa fuga que fue la primera de Néstor, que en cambio de bronce habría que hacerlo en plomo, el monumento, porque fue un plomo para la democracia argentina y lo ponen, lo quieren poner como héroes. Yo no entiendo eso también. ¿Cómo permitimos que saquen el nombre de un prócer y pongan el de Néstor Kirchner, que fue un corrupto, igual que toda la familia? ¿Cómo permitimos que un corrupto tenga una estatua de bronce? Yo no entiendo. La verdad es que no lo entiendo. Es lo mismo que yo venga y ponga la foto del monumento de un primo mío que levanta quiniela que al entrar dice un prócer de la matemática. Estamos locos todos. Y lo permitimos, viste, en la avenida Néstor Kirchner, vamos a la calle de Néstor Kirchner, el paseo de Néstor Kirchner, la plaza de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner fue un corrupto. Y no porque haya muerto, le vamos a rendir reverencias. Fue el rey de los corruptos. Ayer veí un video con Feynman, creo que era, donde él termina de hablar y dice tengo 600 mil. Eso es un chorro. ¿Entendés? Y nosotros decimos, no, el flaco, ¿qué flaco qué es la pelota? Un chorro. La mujer, los hijos. Hay una, poneme chorra del mundo rivero, milonga, por favor, que define perfectamente a la familia Kirchner. ¿Entendés? Y no lo digo yo, lo dice la justicia, o me equivoco. Está procesada como jefa de una asociación ilícita. Exactamente. Lo dicen los hechos, también la historia. Los hechos que no queremos ver, permanentemente. Todos sus secretarios terminan los millonarios.